En el calendario tonal Pouli, Azteca, el undécimo signo Zomatli simboliza al mono. Pero ¿qué es exactamente este mono? Es un animal que puede imitar, recrearse y sobre todo, encarnar diversas formas. A la luz de la deidad, Xochipilli, o el príncipe de las flores, la energía del mono, se convierte en una fuente de inspiración para artistas y interpretes y quienes buscan soluciones innovadoras. El mensaje de Azteca Matli en un contexto artístico es claro. El mono es un maestro de la imitación, al bailar, actuar o incluso pintar la esencia del arte consciente muchas veces en el reproducir la realidad, las emociones o incluso otras obras artísticas. La energía del mono, transmitida espontáneamente por el dios de la danza, la música y el entretenimiento, se convierte en el motor de festivales, representaciones teatrales y todo tipo de artistas. Aquí es donde la capacidad humana de imitar se convierte en una herramienta clave para la autoexpresión. El signo de Azteca Matli también puede verse como la personificación de la pantomima, el arte de expresarse mediante gestos, movimientos corporales y expresiones faciales sin utilizar palabras. Así como los monos pueden imitar el comportamiento de las demás, la pantomima nos permite reproducir emociones, situaciones y historias a través de la expresión física. Esta forma de arte, que es esencia de imitación y interpretación, se está convirtiendo en una herramienta de expresión sumamente importante para muchos artistas, actores e intérpretes. Azteca Matli es también inteligencia emocional. Las energías de este signo enseñan nuestra capacidad de expresarnos de manera controlada a través de manifestaciones externas de pensamientos y motivaciones. Así como los monos pueden imitar con precisión, nosotros podemos utilizar esta energía para comprender mejor nuestras propias emociones y expresarlas consistentemente. Es la capacidad de traducir estados emocionales internos en gestos externos, expresiones faciales y elección de palabras. Su energía nos muestra el camino hacia la autoexpresión consciente y controlada. Así como las grandes civilizaciones que el comienzo de su desarrollo copian y asimilan patrones existen, nosotros como humanos también comenzamos copiando y adaptando. Los emprendedores buscan soluciones probadas que pueden adaptar a sus proyectos. Los artísticos se inspiran en el trabajo de otros y cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana remite a los patrones que observamos en nuestro entorno. No en vano Ozomatli está asociado con la mano izquierda, un símbolo de encontrar intuitivamente la energía causante en nuestro entorno. Ozomatli nos muestra que la imitación y la adaptación no son solo una cuestión de arte, sino también la clave del desarrollo personal y social. Observando, aprendemos, imitados, nos desarrollamos. El mono es un maestro de la imitación en el arte y una inspiración para nuevos medios de comunicación como la pantomima. Su energía símbolo de la inteligencia emocional ayuda a controlar y autoexpresión y a comprender las emociones. El mono Zomatli es un recordatorio del poder de la copia y adaptación consciente, que es crucial para el éxito en todos los ámbitos de la vida.